CURSOS QUE NO TE LA CUENTEN Una temática en particular que serán pagos. Estos últimos serán gratuitos solamente para seminaristas, sacerdotes o religiosas. ¿Cómo hacer para inscribirse? Muy fácil. En la descripción de este vídeo tendrán un link al cual podrán acceder y ahí con sus datos podrán inscribirse para recibir los cursos. Comenzamos ahora con dos. Uno acerca de los temperamentos para alcanzar la santidad. Ese conocimiento de uno mismo, nuestros efectos, nuestras virtudes que traemos como de fábrica por naturaleza y cómo ir trabajándolas para poder lograr la meta que es el cielo. Y otro específico que es una introducción sencilla a la filosofía. Esa ciencia de entre las ciencias humanas, la más importante. Los invito entonces a que conozcan el sitio, cursos que no te la cuenten. Y a su vez también, si todavía no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Es un modo muy sencillo, muy fácil de poder ayudar a nuestro apostolado para que crezca y podamos difundir la verdad. Esa verdad que finalmente nos hace libres. Que Dios los bendiga y que no te la cuenten.